Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Woo Network Este es un nuevo exchange que viene a cobrar una relevancia importantísima en este momento porque es un exchange coreano que trae los dos ambientes, DEX y SEX Entremos en materia y no olviden que antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones no les cuesta absolutamente nada y de esta manera están apoyando la creación de contenido de valor como este The Woo Network tiene contratos sobre la blockchain de Ethereum pero también está aportado para la Binance Smart Chains, para la Solana Gecko Wallet, o Echo Chain, perdón Phantom, Polygon, Avalanche, OKEX, Arbitrum y Near Entonces ya con solo este hecho nos damos cuenta que viene muy fuerte y viene interoperable con casi que las más importantes blockchains o redes que existen en este momento en el espacio cripto Entonces de esta manera podemos ver que está aportado y que es interoperable casi que con todo lo que está funcionando en este momento Tiene el sello de auditoría de Certic, lo cual pues le da una prenda de garantía Cuando miramos su Market Cap es de 545.629.440 dólares Aquí vemos que el total diluido del Market Cap es de 729 millones de dólares Tiene un supply circulante de 1684.079.543 Woo y un volumen de 24 horas de 109 millones de dólares Miren el incremento que ha tenido en la última semana Y esto es lo que es más interesante Ya sea para que usted lo mire como una opción para holdear o hacer staking O lo mire para el uso de la blockchain y del SACS y DEX que tienen en este momento Cuando miramos esto en un día, en una semana Vemos como ha sido ininterrumpida su salida hacia el éxito desde que fue liberado Está en constante alza, tres meses Vemos que ha tenido Su caída más baja es 0.157 Si lo miramos en todo el tiempo Realmente ha estado Ha estado con un máximo histórico de 1 dólar con 6.64 centavos Entonces en este momento podría estar haciendo un 5X Si lo vemos como una inversión a mediano y largo plazo Porque su precio es de 32 centavos Y eso que ha subido un 21% el día de hoy Entonces Es un proyecto que vale la pena mirarlo Porque es una red completa Entonces cuando entramos aquí en su whitepaper Que les dejo los enlaces en la descripción del video Para que los puedan ver Aquí vemos como Esta es una alternativa Que se hace atractiva Porque tiene 0 fees 0 fees para trading Tanto de spot, margin como de futuros Tiene piscinas de liquidez Y tiene poderosas herramientas Tiene la app que funciona para Android y para iOS Se puede conectar a él vía API Como les decía tiene los dos mundos Sex y Dex Aquí podemos ver los markets Podemos hacer operaciones de trade Podemos hacer staking Este es el letterboard Donde podemos ver todo lo que se puede hacer aquí Podemos ver su token La red, el equipo El equipo de transparencia Las noticias Y preguntas y respuestas Este es un proyecto que se viene bien fuerte Porque Como les decía hace un momento Es totalmente interoperable Con las principales blockchains del momento Las pruebas de reserva Son bastante elocuentes y nítidas Se enfocan en la transparencia Incluyendo el World Token O sin incluirlo Aquí podemos ver en tiempo real Y actualizado hace apenas 6 minutos Como están las pruebas de reserva Radio y el Custody Radio Incluyendo y no incluyendo el token nativo Estos son los principales analytics que tiene Y lo importante aquí es O lo que hace que sea notorio Y se esté empezando a usar de manera masiva Es Zero fees Para criptos y para futuros Entonces Como ustedes ya lo saben Es importante empezar a orientarnos Hacia exchanges totalmente descentralizados Donde podamos tener la custodia Completa, real y absoluta De nuestros fondos Recuerden que si no tenemos La Secret Key No tenemos nuestros activos En un DEX No tenemos la Secret Key De nuestros wallets Por lo tanto Esos activos Están ahí Bajo riesgo Por decirlo de alguna manera Esto es lo que más Impacta De De Vamos a ver Que ellos Están maximizando El performance del trading Desde esta óptica Zero fees Para el trading Grandes piscinas de liquidez Y Libros de órdenes Jugosos Con mucho volumen De transacciones Herramientas poderosas Para toda la parte De analítica Y un gran sistema De Y alta calidad De Atención y soporte a usuarios Esos son los pilares fundamentales Sobre los cuales Se sustentan Pero este es el que más Atracción Llama a estos dos Por lo que son los que Los traders Y el mercado Está buscando Entonces de esta manera Quiero mostrarles Ya en vivo Los mundos Aquí podemos también Comprar cripto Hacer Transacciones En los dos mercados El mercado futuros Y el mercado spot Si 92 pares Del mercado spot Y 71 Para futuros Aquí en el Learn board Podemos Pues ver Como el Benchmark De todo el mercado Y Los mercados Que está operando Y en el Launchpad Pues participar En proyectos promisorios Que van Se van a lanzar Aquí podemos ver Esta es la misma Cómo nos podemos Conectar A Dex Tenemos una plataforma Llamada Goofy Que es esta Donde aquí podemos Hacer Swap Podemos hacer Staking Podemos Participar en Las piscinas De liquidez Si Vemos como Por ejemplo Para Arbitrum Están ofreciendo Un 11% De APR Para Matic 12.93 Para Tether 20.09 De APR Sobre la Binance Smart Chain Y para Ethereum Sobre la red De Optimize 10.79% Entonces Está bien interesante Porque aquí podemos Por ordenarlos Por ordenarlos Por APR Y vemos que Para Tether Están ofreciendo Sobre la Binance Smart Chain Un 20% Que en medio Del mercado En el que nos Encontramos Pues es bien Atractivo Un APR Un APR Del 20% Para Stable Coin Quitándonos De encima Los problemas Del Impermanent Loss Y pues Mucho más Es seguro Que un Stable Coin No hay Tantas Oportunidades Con Avalance Con Avalance Un 13% Con Ethereum Ya lo hemos dicho Casi 13% También Para otras Stable Coin En la red De Polygon Están ofreciendo Un 12% En Phantom Un 11% Bueno Casi 12% También En Avalance 11.76% Arbitrum Sobre la red De Arbitrum Un 11.05% Entonces Ustedes aquí Van a encontrar Bastante Atractivo Algunas de estas Opciones De liquidez Para hacer Stake O participar En piscinas De liquidez Para conectarse A la red Del DEX Que es lo que Más me interesa A mi Necesitamos Tener Una conexión Cualquiera De estas Blockchains Y la principal Es Near Entonces Aquí obvio Les va a pedir Conectarse O pedirle Permisos A su A su Wallet De Near Y aquí Vemos Y empezamos A entender De donde Obtienen Algo De recursos Para sostenerse Cuando nos Vamos a Conectar Así sea Solo para Ver Nos están Cobrando Un Fee De conexión Y ese Fee De conexión Lo debitan Directamente De nuestra Wallet De Near Y de esta Manera Ya estamos Conectados A El DEX El Exchange Decentralizado De Woon Que ellos Lo llaman Wax O Wux Y aquí Aquí ya se puede Empezar a operar En solo Dos pasos Conectar La billetera Que ya lo hicimos Depositar Y empezar A operar Entonces aquí Ya podemos Digamos que Le voy a poner Cinco Nears Para que Podamos Hacer Como la Entrada Y ver En funcionamiento El DEX De Wux O de Wux Recuerda Una vez Que ya Haya pasado Este Nivel De Validación Confirmación Que ya le ponemos Dentro De La Wallet De Wux Le ponemos Algo de liquidez Con Near Ya nos Permitiría Entrar A hacer Operaciones Dentro Del mercado Spot Recuerden Que aquí Lo interesante Es Que podemos Tener acceso Al mercado Spot Y al mercado De futuros Para los que Les llama La atención Nos da El tutorial De como Empezar a Operar Los pasos Las Partes De la Interfaz Del Back Office Nos muestra Y este es El interfaz Que es lo que Quería mostrarles A ustedes Como los Seguidores Del canal Ustedes ya saben Que a mi Me interesa Buscar Opciones Para poder Hacer Trading Spot O conectar Bots A Mercado Spot De Exchange Decentralizados Y esa es Como una De las Las líneas En las que Me interesa Profundizar Y estoy Preparando Un video Que ya Les iré Compartiendo De Todos Los Decks Que Trabajan En Mercados Spots Ya aquí Les estoy Adelantando A Wux Y Ya les Estaré Terminando De completar Ese video Que ya Lo Pienso Publicar Yo creo Que Lunes O martes De la Próxima Semana Semana Para Para Empezar A Mirar En Serio Una Posibilidad De Trabajar Con Un Robot De Arbitraje De Alta Frecuencia Pero Conectado A Un Exchange De Centralizado Que Esa Para El Esa Esa con el cual podemos trabajar en el mercado de spot aquí podemos ver toda la información las órdenes, el libro de órdenes que tengamos conectarnos vía API aquí podemos crear nuestra API para conectarnos y de esta manera poder hacer arbitraje o trading en el mercado spot en este momento cuáles mercados están, cuáles pares se están moviendo en este mercado Ethereum contra USDC UU contra USDC Wapet Bitcoin contra USDC Near, Rift, Suite y Aurora esos son los pares que hasta el momento pero ya van a empezar a moverse como ustedes lo vieron al comienzo de este video es interoperable con muchas blockchains entonces van a empezar a abrirse más pares por lo tanto mayor exposición al mercado, mayor liquidez y mayor libro de órdenes entonces esto hasta ahora está empezando pero tiene un excelente comienzo como ustedes lo pueden ver aquí entonces aquí podríamos ver en paralelo todas las opciones o poder abrir una ventana solo para lo que nos interesa ver y empezar a trabajar con la wallet, mirar la profundidad del mercado estas son las estadísticas para el spot markets yo le puedo predefinir que solo me abra el mercado spot que es lo que hice acá pero usted puede trabajar con futuros y con spots si lo desee así yo realmente a los futuros nunca les he prestado atención no me interesa porque son apuestas y yo con las apuestas realmente no tengo nada que ver pero el mercado spot si me interesa y eso es lo que quería compartirles a todos los seguidores del canal que comparten como la filosofía de trabajar en mercados spots donde seguimos teniendo el criptoactivo y no estamos apostando como si fuera un casino o un juego de azar esto es todo lo que quería contarles en este corto video yo los invito a que revisen a fondo toda la información que está disponible dentro de cualquier concentrador de información como CoinMarketCap o un network ustedes aquí ven que ya se puede adquirir a Wood Network dentro de Binance, KuCoin, Uniswap, Bitham Kraken, Bitfitness SpookySwap, Radium, SuchiSwap Bancor, OKEx, WoWi, Bybit, Gate y creo que ya están todos BSwap el Bank están todos los grandes entonces no es un aparecido en el mercado es un exchange descentralizado y centralizado a una red completa un ecosistema que vale la pena tenerlo en radar porque pues tiene un un gran potencial de crecimiento excelentes asociaciones si ustedes ven aquí dentro de los partners con los que mejor trabaja está Cronos, Binance, Crypto.com, Quantower, Avalanche, Near líderes en la industria y aquí hacia arriba podemos ver también que han hecho alianzas estratégicas con los principales exchange centralizados y tienen un un cuadro un dashboard de transparencia que es lo que permite a los a los nuevos usuarios de una plataforma como esta o una red completa como esta ver que todo está en regla que la liquidez de la que dicen tener respaldo para operar sea real si y sobre todo esté disponible en caso de de una eventualidad como ha sucedido y como hemos visto como se han caído se han desplomado exchange centralizados como FTES como eh eh blockfi y este tipo de plataformas Gemini que se han desmoronado de la noche a la mañana cuando aparentaban ser supremamente serios sólidos fuertes entonces esta parte de transparencia eh cobra aún mayor eh relevancia e importancia cuando la podemos ver y analizar y sobre todo comprobar aquí podemos ver todos los eh la distribución de los tokens en porcentaje en uso y en el balance que se tiene y eso pues da da una gran tranquilidad eh de poder consultar esta información cuando la queramos en el momento en que queramos entonces les dejo esta esta información para que la revisen recuerden que nada en estos videos o en el canal la información que comparte el canal es netamente informativa y educativa y basada en mis propias experiencias no es un consejo de recomendación de inversión no soy asesor financiero ni asesor eh académico simplemente les les comparto lo que he obtenido fruto de mis investigaciones de mis pruebas ensayos errores pero es netamente mi experiencia personal para nada de tomarse como un consejo o una recomendación a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos